Los mejores animes shonen Hola a todas y a todos Sinceramente creo que los animes shonen son los que más variedad tienen Aquí te presento unos cuantos Quiero aclarar que este top es bajo mi opinión Si tienes una diferente o crees que algo me faltó Déjalo aquí abajo Dicho esto, empecemos Shingeki no Kyoji, la historia Trata de un mundo amenazado por extrañas criaturas Los titanes de varios tamaños Que simplemente aparecieron de la nada Y casi extinguieron a la humanidad Ahora, toda la humanidad sobrevive confinada entre tres murallas Y ha vuelto relativamente a la paz Pero esta situación cambia cuando un titán Destruye una puerta de las murallas Haciendo que entren los titanes y desatando un apocalipsis A partir de este momento La humanidad deberá prepararse para matar a los titanes O ellos serán asesinados por ellos Full Metal Alchemist Brotherhood Edward y Alphonse Erick Son dos hermanos que pierden a su querida madre a muy temprana edad Y quedan solos en el mundo Con sus conocimientos sobre la alquimia Ambos intentan recuperarla Pero no solo no lo consiguen Sino que además Alphonse pierde su cuerpo humano Y acaba confinado en una armadura Y Edward pierde varias extremidades Para poder revertir la situación Edward decide convertirse en alquimista estatal Hunter x Hunter Gon es el hijo de un cazador muy famoso Del que no sabe prácticamente nada Solo sabe que lo dejó con su tía y su abuela a muy temprana edad El sueño de Gon es ser un cazador y conocer a su padre Cuando finalmente convence a su tía Se embarca camino a los exámenes para cazadores Allí conoce a Kurapika Kilua Y Leorio Cada uno de ellos tiene un objetivo que desea cumplir Y todos están dispuestos a pelear por él Saint Seiya Más conocida en los países hispanos como los caballeros del zodiaco La historia nos cuenta la leyenda de un mundo Donde el bien y el mal combaten continuamente por la supremacía del planeta Los santos de la luz con la energía del cosmos Que están dispuestos a dar su vida para defender a la diosa Atenea De las fuerzas del mal lideradas por Ares Y de los santos negros Los santos visten armaduras que los protegen en las batallas Los santos de luz están inspirados en cada constelación Y en un personaje de la antigua Grecia Existen tres rangos de santos Los de bronce Los de plata Y los dorados Sin contar que existen las armaduras divinas Y las famosas Kamei Que son las armaduras de los dioses Ao No Exorcist La historia se centra en Gin Hijo adoptivo de un exorcista Quien descubre finalmente que fue engendrado por el mismo Satán Después de que su padre muriera defendiéndole mientras Satán intentaba apoderarse de Gin Toma finalmente la decisión de convertirse en un exorcista Para aniquilar a Satán Y a cada demonio que se ponga enfrente Yu Yu Hakusho Yuzuke Uremashi es un adolescente conflictivo Que siempre está peleando Un día Yuzuke salva la vida de un niño pequeño Perriendo lamentablemente la suya Pero para su suerte Es elegido por Botan Para ser un nuevo detective espiritual Soul Eater Mokka es una experta en guadañas Y Soul es su guadaña Ambos combaten para llegar a ser una guadaña mortal Para ello Soul debe absorber 99 almas humano-demonio Y un alma de una bruja Para conseguirlo Ambos combatirán con todo tipo de adversarios Y compartirán aventuras con otros compañeros Como Black Strack con Tsubaki Y Death the Kid con las hermanas Thompson Magi Aunque pueda parecer una imitación de la historia de las mil y una noches Magi es un anime con sello propio Todos los lugares y los personajes Tienen nombres provenientes de dicha historia Aladín No, este Aladín no Este Aladín es un chico que por primera vez en su vida Puede moverse libremente por el mundo Acompañado de su amigo Hugo Que es un Dijin Que es algo parecido a una especie de genio Grove Adventure Rape Ya hace 50 años de la batería En la que Rape Master Venció a las piedras de las sombras Creando una gran explosión Ahora dichas piedras Esparcidas por el mundo Vuelven a causar problemas Haru Glory Elegido como el nuevo Rape Master Debería encontrar a la Stray Y junto a sus compañeros Eli, Blue y Mujica Destruir de nuevo las piedras de la sombra Y enfrentarse a Demon Car La organización que pretende utilizarla Por cierto Es una obra también del creador de Fairy Tail Con la que comparte varias similitudes Mayutsushi Orphan Orphan es un poderoso hechicero renegado Que busca salvar a su compañera A Sally Que fue convertida en un dragón Pero que todavía guarda conciencia de sí misma Luego de que Sally marche de la Torre de los Colmillos Y sea considerada una gran amenaza Orphan Junto a su aprendiz Magic y Cleo Emprenderán un viaje para rescatar a su compañera Y revertir el hechizo Animes Bonus Naruto One Piece Dragon Ball Fairy Tail Bleach Square Art Online O más conocida como SAW Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Mirai Nikki Nanatsu no Taisai Inuyasha Toriko Boku no Hero Academia O más conocido como My Hero Academia Tokio Ghoul Pero dime ¿Cuál ya has visto? ¿Cuál crees que me faltó? ¿Cuál piensas ver? Quiero aclarar que la razón por la que puse A los más famosos en la parte de bonus Es porque se me hacía demasiado cliché Ponerlos en el top principal Bueno Eso es todo por esta vez Nos vemos Hasta la próxima Guadal inception Minimum Muño serum